Tiene que respetar, no tengo nada malo que decir de nadie, de verdad. Te sientes bien, yo emocionalmente estoy tranquila, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ayudar. Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado y quiero ayudar. ¿Qué ocasiones? Sí, bueno, siempre existen esas personas que yo digo que vienen a la tierra nada más a hacer el mal y son como energías negativas y entre más estés cerca de las personas que quieres y más estés segura de quién eres y de lo que vienes a hacer, esas cosas no te tienen por qué distraer. Es más, no hay que ni darles importancia. De mí hablan todos los días, todo el tiempo, dicen cosas buenas, malas, ciertas, la mayoría falsas, pero yo ya lo veo como algo normal, parte de mi carrera y les deseo lo mejor a todo el mundo. Última hora, la verdad salió la luz. Ángela Aguilar confirma estar embarazada de Cristian Nodal, con él me hice mujer. A través de las redes filtraron la información. Sí, me enamoré de Cristian Nodal y lo amo, de verdad, confesó Ángela Aguilar, después de que se dieran a conocer las infidelidades que Cristian le hizo a Belinda. Supuestamente siempre tenía un amorío con Ángela Aguilar, además de que también con su ex. Y no solo eso, sino que Cristian ya está peleando con los abogados para quitarle el anillo a Belinda y quedarse con todo. Eso es mío y me voy a quedar con ellos, revelaron ante los medios de comunicación la cruel verdad. Ángela por fin confirma el embarazo que tiene de Cristian. Esta es mi verdad. La pasada de Cristian Nodal, México Después de colaborar y hacer un dueto juntos, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, en un tema ranchero que ha sido todo un éxito, han salido a la luz varios romances entre ellos y supuestamente un posible embarazo. Belinda se enteró de esta situación y no pudo más, pues no acepta que en realidad Cristian Nodal lo haya engañado con Ángela Aguilar, ya que prácticamente es más chica que Belinda y Cristian le gustan más las niñas, México. Después de lo sucedido, filtraron fotografías donde supuestamente Ángela Aguilar estaba embarazada y estaba esperando un bebé de Cristian Nodal, puesto que ya llevaban algunos meses de relación y así es como en realidad Ángela se encuentra feliz disfrutando de un gran embarazo, estar embarazada de Cristian Nodal. Cabe constatar que hace algunos meses surgió muy fuerte el rumor de que Ángela Aguilar podría estar embarazada, pues subía a través de las redes sociales, fotografías que daban a entender eso. Después del tema, dime cómo quieres que interpreta con Cristian Nodal, ahora se reveló la verdad, pues Cristian sabemos que es muy coqueto y le gusta estar con muchas mujeres, inclusive también se comenta que cuando estaba con Belinda también tenía otros romances. Sin embargo, se revela que tal vez Ángela Aguilar sea el amor de su vida, pues hicieron este gran video y la gran canción que fue un tema de éxito y ahí fue donde Cristian Nodal se enamoró y se dejó engatusar con los encantos de la hija de Pepe Aguilar. Ahora Pepe Aguilar será suegro de Cristian y estará dispuesto a realizar una ceremonia, una boda para poder casarlos, pues en realidad ya Ángela Aguilar podía estar esperando su primer bebé y se dice que pudiera tener seis meses de embarazo. ¡Feliz cumpleaños a ti! Cristian Nodal rompe en llanto y revela por qué terminó con Belinda. Por fin sale la verdad a la luz. No puede ser, esto no puede estarme pasando, confesó Cristian Nodal. Pues dice que prácticamente Belinda sería la más afectada porque ella no quiso regresarle el anillo de tres millones de dólares que Cristian le había comprado, además de que también han revelado la cruel verdad. Belinda habría engañado a Cristian con Lupillo Rivera. La verdad sale a la luz y esto es lo que se sabe al respecto. ¡Feliz cumpleaños a ti! Última hora, Cristian Nodal revela que así encontró a Belinda con Lupillo Rivera. Ellos me engañaron, no puede ser, confesando esta cruel verdad a través de las redes sociales.